Informe Legislativo, Fernando Cuellar. Azcapotzalco sí la hace. La quinta legislatura ha enfocado sus esfuerzos en encontrar consensos, coincidencias y acuerdos para dar viabilidad y proyección a una ciudad diferente. Una ciudad plural, tolerante, con posibilidades de futuro. Una ciudad de vanguardia. Un espacio que nos permita promover y mejorar las condiciones de vida de nuestros jóvenes, mujeres y niños. A fin de brindarles oportunidades para su desarrollo. Realizamos eventos que permiten fortalecer los vínculos familiares y dar un reconocimiento especial a niños y jóvenes. Celebramos con ellos y sus familias actividades lúdicas, deportivas y culturales. Entre las que destacan los festejos del Día de Reyes y Día del Niño, cursos de verano, así como la entrega de reconocimientos al esfuerzo de los alumnos que egresaron del sexto grado de primaria. Abrimos las puertas de la Asamblea Legislativa a niñas y niños de diferentes zonas de la ciudad a atestiguar la aprobación de algunas nuevas normas que amplían y garantizan sus derechos. Donamos materiales para el mantenimiento de centros educativos, como es el caso del Jardín de Niños Augusto Novarro, las primarias Emiliano Zapata y América Latina, además de la secundaria 124. La mujer juega un papel fundamental en el desarrollo de las comunidades y de la Ciudad de México. Es dadora de vida y de futuro. En sus manos, en su mente y en su compromiso, siempre hay un pensamiento por mejorar todo aquello que se encuentra en su camino. En días pasados, nos hemos reunido con ellas como parte de nuestro compromiso legislativo y con los ideales de una izquierda consecuente en eventos en los que asistieron más de mil compañeras. Mujeres fuertes, mujeres decididas, mujeres comprometidas con sus comunidades, con sus familias y con Azcapotzalco. En estos eventos, reconocimos a importantes personalidades para nuestra delegación, como la doctora Marta Alicia Vargas Montoya, la ciclista Montserrat Cisneros Cruz y a la maestra Rosa María García García. En el caso de Azcapotzalco, mantenemos un diálogo permanente con nuestros amigos, los vecinos de los pueblos, colonias y barrios, con quienes nos comprometimos a compartir la responsabilidad y el esfuerzo por tener una mejor delegación. Entre nuestros compromisos con las generaciones futuras, destaca la preocupación por la preservación del medio ambiente. En esta materia, impulsamos diferentes jornadas de reforestación, sembrando un número importante de árboles. Este esfuerzo, coordinado con vecinos de las comunidades, las familias, pero sobre todo los niños de nuestra delegación, firmamos un certificado de adopción en el que nos comprometimos a garantizar su cuidado. Atendiendo a nuestra responsabilidad legislativa, vigilamos el desempeño de las autoridades de gobierno y servimos como puente entre las necesidades de la población y las diferentes dependencias gubernamentales. En congruencia con esta responsabilidad, como representantes de los intereses de los ciudadanos, ingresamos más de medio millar de solicitudes para que sean atendidos servicios de mantenimiento a la infraestructura urbana, seguridad pública y apoyos sociales. Solicitamos que se intensifiquen los patrullajes en las colonias y se reactiven los módulos de seguridad pública. Realizamos medio centenar de asambleas en diversas colonias con la participación de personal de la Secretaría de Seguridad Pública y representantes vecinales, fortaleciendo así la participación ciudadana. Hemos instalado oficinas de atención ciudadana en las colonias Porvenir, Patrimonio Familiar, Liberación, Del Maestro y San Pedro Jalpa, verdaderas casas del pueblo en donde las comunidades han aportado su esfuerzo para mejorar el desarrollo de la delegación. Con la aprobación del Paquete Financiero 2010, refrendamos una vez más la política con orientación social con la que el PRD gobierna en la ciudad. En el presente año, se invierten en beneficio de las familias de Azcapotzalco 72 millones de pesos adicionales al presupuesto otorgado a la delegación para realizar obras de infraestructura urbana, deportivos, parques y construir un nuevo centro de desarrollo infantil. Nuestro trabajo legislativo comprende la presentación de 38 participaciones en tribuna, 26 puntos de acuerdo, así como 6 iniciativas de ley, entre ellas destacan la ley procesal y la ley registral. También impulsamos la propuesta para que los jóvenes cursen el nivel medio superior en escuelas del Distrito Federal, para que no abandonen sus estudios y dispongan del derecho a contar con una beca económica. El programa PREPA-SI debe ser ley a partir del 2011. Otra de nuestras iniciativas es la que busca fortalecer y dar mayores facultades a la Procuraduría Social, ya que la actual no responde a la situación y problemática real de los cientos de miles de ciudadanos que conviven en unidades habitacionales que hay en la ciudad. Mediante una controversia constitucional, un ayuno y la donación de un día de salario, manifestamos nuestro apoyo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como nuestro rechazo a la declaratoria de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Nuestra responsabilidad es servir. Nos vemos como alguien que se debe a los ciudadanos, quienes viven y padecen las consecuencias de nuestras decisiones. Por ello, estamos comprometidos a dotar de mejores leyes a quienes se encargan de administrar los recursos públicos. Hoy está comprobado que no solamente sabemos legislar. Gracias a nuestro esfuerzo, somos una opción firme para Escapotzalco. Estamos seguros que con el apoyo de ustedes continuaremos en la consolidación de este proyecto. Este proyecto que es de todos y que juntos construimos.